Bueno, os tengo que dar una mala noticia. No sé si alguno de vosotros ha pasado alguna vez que después de algunos años, una relación que al principio comenzó como algo fluida sin ningún tipo de problema, que funcionaba perfectamente, con el transcurso del tiempo se van quitando. Hacía tiempo ya que la relación no funcionaba, que era una relación tóxica que no conectábamos. Muchas veces resultaba desesperante. Era insoportable. Literalmente, aparte de tóxico, se había convertido en una... Bueno, en fin, mejor no decir nada. Era un HP. Y he decidido romper con ella. Y literalmente, que la estampa contra el suelo. Y a tomar por culo al punto limpio y me voy a comprar una cano, porque si no, va a acabar con mi salud mental. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!